¿Dónde están las mujeres que les gustan los hombres? ¿Dónde? ¿Dónde está la nariz? ¡Dónde está la nariz! ¡Dónde está la nariz! ¡Dónde está la nariz! ¡Dónde está la nariz! ¡Sabe la nariz! ¡Susura! ¡Y otra vez! ¡Alguien es todo! ¡Oye! ¡Vamos a mover la cintura, mujer! ¡La cintura! ¡Dímelo! ¡Eso! ¡Vamos a mover la nariz! 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 La mujer que le gustan los hombres 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 La mujer que le gustan los hombres